¡Arrrrr! ¡Arrr Tao, Tar it après! ¡Mmm... quéikeudós! ¡Argh! ¡Argh! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ooh! You're like those ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saya! 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 ¡Asas lang mattered! ¡ee ¡Saya! 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 Ae ¡D ان Sabe igual no pasa No pasa como fue la pantera Ustedes se sienten No pasa No pasa ¿Qué es lo que me gusta? No pasa Si es muy bien No pasa No pasa Es muy bien La pantera No pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ah angSoftamos su diploma R��joco Número Número Desem girls Dúmero Su cha Imagine Dúmero Dúmero Número Tu chico Abunday Y fundador Tó faudra No pasa de minubaro, donde nói un bamb Som友 que te lo compara ni ya yo, vuestros, a tuكل diferentes Mira, hey está, ah, ah, ah Mira, activo, ah, ah, ah Yeah, ay, 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 ah Dedé pa' la ganga, auch Mi espachame, pa' la ganga Sant мама N伯 no pasa de minuida ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Cátero! ¡Uy! ¡Cátero! ¡Uy! ¡Cátero! ¡Uy! ¡Cátero! ¡Uy! ¡Cátero! ¡Uy! ¡Cátero! 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 ¡Uy! ¡E! ¡Cátero! ¡E! ¡E! ¡Cátero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!